Este es el comercial de Smilix Technologies. Este producto estrella es este editor eléctrico compacto que se conecta por Wi-Fi y se instala muy fácilmente en cualquier cuaderno. Esta instancia es una sencilla. Así ya está instalado, mide la tensión en bornes directamente con estos imanes y la corriente con este sensor de núcleo abierto. Una vez conectado ya está enviando los datos por Wi-Fi a la plataforma, a la plataforma Cloud. Y a partir de aquí se puede analizar el consumo de purificativa, reactiva... También tenemos dos productos, el sobreenchufe, mide lo que esté enchufado. Tiene un relé con el que conectas y desconectas la carga. Con el que esté enchufada puedes conectar y despertar remotamente o calendarizar esas cargas. Y otra serie de equipos, medidores trifásicos, medidores también industriales, más domésticos. Todo lo que tenga que ver con control y gestión de consumo eléctrico, hogar, industria, colegio... Son productos absolutamente ciegos, no tienen pantalla, no tienen botones. Por lo tanto, todos los datos que recoge este sensor solo se pueden conocer o conectar a través de internet. Estos productos, estos equipos, no tienes que ir a consultarlos tú manualmente, físicamente, sino que están en donde sea, en el cuadro eléctrico de una empresa, de una industria. Y todos los datos están almacenados en Wi-Cloud, de forma que se pueden consultar desde cualquier sitio. Por lo tanto, el interés de las cosas, la conectividad lo que hace es que desde cualquier sitio puedas conocer en tiempo real el estado de funcionamiento eléctrico de todas estas instalaciones. Básicamente, nuestro cliente es el auditor energético, gestor energético, jefe de mantenimiento de las corporaciones lo que les aporta es tener conocimiento, tener control de cómo utilizan la electricidad y identificar si hay oportunidades de ahorro, si hay anomalías, si hay posibilidad de cambiar la tarifa, reducir la potencia contratada, si hay, por ejemplo, consumo en horas que no debería haber consumo, comparar el consumo entre centros similares, por ejemplo, dos supermercados de mismo tamaño que uno consume más que el otro, dos McDonald's de mismo tamaño que uno consume más que el otro, etc. Va un poco lenta, aunque seguramente se nota una operación y cada vez más. Es algo que cuesta que arranque. No sé si puede ser falta de madurez de múltiples estándares que nadie se acaba de decidir, no sé si, por ejemplo, de que quizás no se conoce lo suficiente y no se conoce lo suficiente. Es el futuro. Y, en fin, es algo realmente útil. Y, al final, se va a implantar, se va a nombrar. Sí. Dejé darle la bienvenida.